¡Suscríbete al canal! El torneo empieza el día 25, tenéis dos semanas para inscribiros en el torneo. Creo que dos semanas está bien, ¿no? Para buscar gente y eso. Entonces, bueno, compartirle el enlace, si queréis, podéis llamar a gente, amigos, lo que queráis, con tal de que se inscriban los máximos posibles. Vamos a intentar hacer el torneo, en principio será de 16, si llegamos a 32, a 32. Obviamente, no hay ningún problema, entonces os invito a que os inscribáis, sin miedo, ¿vale? Luego ya se dará el listado de toda la gente, se dirá también, si no llegamos o si llegamos y nos pasamos, también los de la reserva, ¿vale? Ya sabéis que esto funciona así, la gente que se presente al torneo, no hay ningún problema, pero la gente que esté inscrita y no se presente, serán sustituidos por la reserva, ¿vale? Siempre lo hacemos así. En torneos anteriores ya incluso busqué a la gente por email y no fui capaz de encontrarla, y al final pues la reserva actuó, ¿vale? Pero lo digo de alguna manera. Entonces, bueno, es importante que estéis suscritos al canal, es importante que me sigáis por Facebook, ¿vale? Porque allí es donde yo localizo a la gente, ¿vale? Entonces, cuando os inscribáis, por favor, os pido que os inscribáis con un nombre con el que os pueda localizar, ¿vale? Porque luego, ya sabéis que un día antes, dos días antes del torneo, suelo poner el listado de la gente que está inscrita ya y necesito que me digáis, hola, estoy aquí, ¿vale? Estoy localizado. Entonces, bueno, ya sabéis que el día 25 comenzamos, todos en Steam, a jugar, ¿vale? Cada uno en el horario que pueda, dentro de lo que cabe, ¿vale? Pero intentaremos estar todos ahí. Entonces, dependiendo de cuánta gente seamos, pues a lo mejor el día 25, por ejemplo, hacemos la mitad, hacemos como dos, ¿vale? El día 25 y el día 26. Juega a los 16 avos, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Algo así. Si son 16, pues nada, los 8, si puede ser el lunes, mejor todos, ¿vale? Sin problema. Bueno, nómada. No va a haber reglas, ¿vale? No va a haber tregua. Bueno, ya lo dije, hicimos una votación, o se hizo una encuesta, mejor dicho, para saber vuestra opinión, a ver cómo os gustaría que fuera. Y bueno, aún así, creo que el tema de la tregua, voy a hacerlo algo diferente. Entonces, vamos a jugar sin tregua directamente. Ya sabéis que empezáis con tres aldeanos por ahí desperdigados. Tenéis que intentar hacer vuestra base y comenzar. Y vamos a jugar con civilizaciones en espejo. Significa que cada uno, o sea, que vais a tener los dos la misma civilización. De esta manera evitaremos que haya alguna civilización superior o algo así, ¿vale? Por el estilo. Que una sea mejor que otra o tal, ¿vale? Entonces, lo único, pues eso, que tenéis que tener una buena estrategia y ya está. Y a tope. ¿Más cosas? Bueno, importante. El día que os toque jugar, tenéis que presentaros. Si no os presentáis, estáis fuera del torneo. ¿Vale? Entonces, creo que es importante que esto lo sepáis, que esto lo hagáis. ¿Vale? Tenéis que estar ahí. El primer día, el que no esté, pues la reserva lo suplirá. A partir de ese día, ya luego octavos, semifinal y tal, lo que sea. Si no te presentas, pierdes. Y tu contrincante pasará de ronda. Y ya está. Más o menos esas son todas las reglas. Son las básicas que hemos hecho hasta ahora, en torrenos anteriores. Y estas, pues, bueno, lo único que cambia a lo mejor es el tema de espejo y el tema de que no hay tregua. ¿Vale? Entonces, bueno, yo creo que nada más. Más o menos esto es todo. Ya te digo, es lo básico, pero lo más importante es que estés suscrito al canal y que me sigas por Facebook. ¿Vale? Luego el día 25 todos a Steam y a jugar. ¿Vale? Más o menos esto será todo. Quiero intentar añadir una cosita nueva al torneo. Pero esto hasta que no llegue la fecha, más o menos, no lo voy a tener claro. Así que por ahora no voy a decir nada. Va a haber un premio. Como en el torneo anterior. Y yo creo que ya está todo. Más o menos. No creo que haya mucho más que decir. Cualquier duda, pega, vómito, me lo decís en el vídeo o me lo decís por Facebook. ¿Vale? Donde queráis. Yo intento siempre atenderos a todos. O intento hablar con todos, todo lo que pueda. Y yo creo que ya está todo. ¿No? Sí. Yo creo que sí. Gracias por vuestro apoyo, ya lo sabéis. Gracias a todos porque, bueno, estáis ahí animándome siempre. Y eso pues me encanta. Ya lo sabéis. Somos más de mil suscriptores ya. Y esto pues es increíble, la verdad. Así que, bueno, a trabajar para seguir adelante, para seguir creciendo. Y nada más. Lo dicho. Comparte este vídeo. Si quieres que la gente se suscriba, ya lo sé. ¿Vale? Pero que se inscriba también al torneo y quiera participar. Y nada más. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. Chao. No olvides darle me gusta. Recuerda seguirme en las redes si aún no lo haces. Y si aún no lo estás, suscríbete y dame tu apoyo.